Puente Verde es presentado por Renergy, paneles solares. Voy con el director de Hermosillo, ¿Cómo vamos? Ernesto Urbina, para que nos comenten, mi estimado, a ver qué está pasando en torno a esta situación sobre el proyecto sustentable y cultural para el Cerro de la Campana, que están ustedes en Alianza y emiten el posicionamiento con el fin de contribuir al bienestar de los vecinos. Bueno, en esta carta abierta, junto con otras organizaciones, solicitan a distintas autoridades realizar mesas colaborativas de trabajo para elaborar una propuesta consensuada de acciones para llevar a cabo en el Cerro de la Campana y barrios aledaños. ¿Qué fue lo que pasó? Primero pongamos en contexto esta situación al auditorio, mi estimado, porque se canceló sin nada, ¿No? El Ayuntamiento de Hermosillo no canceló nada de este importante proyecto. A ver, platícanos. Gracias, Luis Alberto, gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Como tú bien dices, contextualizando sobre este importante, esta importante obra, es importante mencionar que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la CEDATU, está impulsando en diferentes ciudades del país el programa de mejoramiento urbano. Este programa de mejoramiento consiste en una diversidad de intervenciones y actividades para el desarrollo de infraestructura que detonen el desarrollo social, ambiental, incluyente, y esto lo hace contemplando los proyectos existentes y que proponen desde el ámbito local las autoridades locales en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Esto ha sido el caso del Parque Biocultural del Cerro de la Campana, que es uno de los proyectos que se está tratando de impulsar con este programa de mejoramiento urbano que impulsa esta dependencia federal. El Parque Biocultural es una intervención, como bien se menciona, en este polígono de la ciudad, en esta zona tan emblemática para todos los hermosillenses, en el Cerro de la Campana, y que a finales del año pasado justamente se ha venido construyendo a partir de lo que ha venido proponiendo justamente las autoridades locales que retoman la CEDATU, y a finales de año hace una propuesta, se presenta una primera visualización de este proyecto, en donde tiene una retroalimentación con organizaciones especialistas y también con las autoridades locales, y eso es lo que se ha venido tratando de construir. Para ir cerrando un poco esta contextualización, a partir de esta presentación que se realizó a finales del año pasado, y esta retroalimentación que se tuvo por parte de actores locales, es que la CEDATU cancela la licitación, los tiempos establecidos en esta primera licitación para el desarrollo de este proyecto, y es ahí donde salimos un grupo de organizaciones de la sociedad civil para hacer este llamado respetuoso, proactivo, colaborativo, para seguir estableciendo espacios de diálogo y intercambio de ideas de conocimiento, para tratar de construir un proyecto que cumpla con los criterios de movilidad, sustentabilidad, aceptibilidad, inclusión, que lleven a la mejor intervención posible en este polígono de tanta importancia para los termoscillenses. Digo, tan bonito que se veía y tanta expectativa, pero lo están cancelando ¿por qué? ¿Por qué están cancelándolo? Fíjate, Luis Alberto, yo no diría que ya está cancelada la obra, se está cancelando la licitación en los términos que estaban establecidos, y esto se deriva de la retroalimentación que tuvieron una sesión de aclaraciones, de presentación de este proyecto con organizaciones locales y con la autoridad local, en donde la retroalimentación trascendió que esta primera propuesta, este primer proyecto, tenía algunos puntos técnicos cuestionables, que se comentaba que era un poco invasivo con la zona, con las características naturales topográficas, por así decirlo, de la zona del cerro, también con temas medioambientales, de sustentabilidad, esto lo hicieron saber de manera pública algunas organizaciones medioambientales, y es a partir de esa retroalimentación que desde nuestra perspectiva la CEDATO está replanteando este proyecto. Entonces, ¿y qué va a pasar? ¿En qué se queda todo esto? ¿Qué sigue? Porque es un proyecto importante de la ciudad, y bueno, es un proyecto importante para el medioambiente. Totalmente, Luis Alberto, hay que recordar que este programa de mejoramiento urbano implica la inversión de 500 millones de pesos para la ciudad. El ayuntamiento por sí solo no tiene esta capacidad de generar estos montos de inversión, y viene muy bien a la ciudad esta inversión en infraestructura. Recordar que también parte de este recurso es el que se está destinando a la pavimentación de algunas vialidades de la ciudad, 175 millones aproximadamente. Entonces, las noticias que tenemos y la información que nosotros tenemos es que no se está cancelando totalmente la posibilidad de que Hermosillo tenga la posibilidad de desarrollar esta obra, esta intervención en el Cerro de la Campana, sino que se está justamente replanteando la posibilidad. Nosotros esperamos que se estén tomando en cuenta estos exhortos, este llamado de construir de manera colaborativa, tomando en cuenta la voz de las organizaciones locales, para que justamente este proyecto cuente con todas las características técnicas, para que sea un proyecto virtuoso, que tenga un impacto positivo en la vida de los vecinos del sector. Bien, entonces, ¿y para cuándo sería esto? Porque nos quedamos en veremos, ¿no? Sí, y aquí, reiterar, estamos a la expectativa de la respuesta justamente de la CEDATU. Se canceló la licitación que estaba programada para cerrar el 18 de enero, y ahorita lo que tenemos entendido es que las autoridades locales están haciendo una gestión importante, justamente para el replanteamiento de esta probable licitación y llevar a cabo el proyecto. Es decir, y reiterar, Luis Alberto, la información que tenemos nosotros es que no está cancelado, sino que se están tomando en cuenta estas comunicaciones que han tenido las organizaciones locales y también las autoridades locales para replantear el proyecto. Bien. Bueno, pues ahí nos quedamos, Ernesto. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Agradecerte el espacio. Es muy importante, no solamente para transmitir estas posibilidades que vienen a darle una visión sustentable a la ciudad, sino también los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, Luis Alberto. Gracias. Bueno, por parte del ayuntamiento, ¿qué dijeron del ayuntamiento? ¿No hay postura? ¿Qué es CEDATU? ¿También no hay una claridad? ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ahí está dejando un silencio, pues, informativo la autoridad municipal de Nermosillo al respecto de este tema tan importante, porque es la autoridad federal también la que no ha dicho nada. Puente Verde fue presentado por SUQIM, suministros químicos, ecológicos y biodegradables para la limpieza del hogar, comercios, instituciones e industrias.